Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarnal Salcedo, identitarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Bueno, mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo y ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo de este vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Sagitario y el trabajo. Bueno, vamos a ver. Mi queridísimo Sagitario, en lo laboral. Sagitario, dentro del trabajo, dice, tú vas a tomar decisiones dentro de dos a cuatro semanas, porque hay algo que no avanza, porque hay algo que va a salir a la luz, porque van a empezar los problemas realmente y los problemas hacen referencia a algo no pagado. Desplazamientos, muchos movimientos, pero no pagados. Y tú vas a tomar una decisión. Sagitario, que no estáis trabajando. Cuidado con una persona que te está ofreciendo una oportunidad. Dice, ahí hay algo que a ti no te cuadra de todo esto. Dicen, debes de tener cuidado con esta persona, porque hay un engaño de por medio. En 40 días aproximadamente, incluso antes, Sagitario, te vas a plantear irte a otro lugar. Y ahí sí habría posibilidad. De hecho, yo te veo en otro lugar en un futuro, realizando un trabajo, sí. Hay una formalidad, no, pero realizando un trabajo. Sagitario, que tenéis un negocio. Hay algo aquí como que se ha parado, como que se oculta, como que cuidado con los engaños, Sagitario. Cuidado con los engaños dentro de tu negocio, ¿bien? Aunque, dicen todos los Sagitario, que estéis esperando recibir noticias positivas para ciertos avances relacionados con tu negocio, tendrás noticias en dos semanas aproximadamente, o antes de dos semanas. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Sagitario y tu economía. Bueno, hay aquí una situación económica, Sagitario, que dice, estás, podrías estar perdiendo algo o te van a quitar algo. Tienes que tener mucho cuidado con esto, porque dicen, hablan de pérdidas, pero de algo puntual, ¿no? Puede ser una pérdida de dinero por dejar de ganarlo, o puede ser un engaño, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Ahora mismo tienes en tu mente una situación económica de la cual tú estás muy confuso de cara al futuro, ¿qué va a pasar con esto? Tienes mucha confusión de qué va a pasar con esto. Y aquí dicen las cartas, Sagitario, todo depende de muchas cosas, pero hay algo muy claro, que no siempre vas a estar como estás ahora, que habrá una solución, ¿vale? Entonces, hablan de una evolución en tu economía de cara al futuro, sí. Bien, vamos a seguir y seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Sagitario, el pensar ya, lo que pasó con el pasado, lo único que te puede hacer es daño, porque mira, el pasado ya está más que enterrado. Bien, entonces estamos en otra etapa. Dice que pases a otra etapa, Sagitario, que vienen muchas cosas buenas en tu vida sentimental. Lo que pasa es que te mantiene estancado esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver esa nueva etapa que se avecina en lo sentimental, Sagitario, vamos a echarle un vistazo. Sagitario, que estáis solteros. Claro, aquí dicen, hay una persona con la cual comenzarás comunicaciones, bien, que dicen que es una persona que está afuera, ¿vale? Es una persona que está afuera. Pero esta primera persona que a mí me marca que está afuera, me hace mucha referencia a que es algo del pasado, algo que tiene que ver con tu pasado, esta primera persona que sale aquí, ¿vale? Y esta primera persona que sale aquí te oculta a alguien oficial. Y lo que oculta con esa persona oficial posiblemente a ti te diga la verdad de que está en proceso de separación, pero dicen las cartas que eso es mentira. O sea, que a ti te diga la verdad de que está con alguien más, pero que te mientan en el aspecto que no he explicado bien, de que está en proceso de separación. Dices, eso es mentira totalmente. Entonces, aquí hablan de una segunda persona en tu vida que dicen que lo podría cambiar todo, ¿bien? Pero aquí ya depende de ti, Sagitario. Yo te veo en un futuro, es cierto, con una persona de otro lugar. Que tú o esa persona, creo que esa persona hará un cambio de residencia para estar contigo. Yo te veo los que podáis. Yo te veo teniendo hijos con esta persona. Pero no con esta primera, sino con la segunda persona que veo aquí. Esta primera persona dice, hazte mucha referencia a tu pasado y puede ser de tu pasado perfectamente. O que venga de un lugar de tu pasado o que algo tenga que ver. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteros. Bueno. Sagitario, que estáis solteros. Dice, llegará el momento de tomar decisiones, de avanzar, ¿bien? De tener cosas con otras personas, de tener relaciones con otras personas. Dice que ese momento va a llegar. Ahora, no pienses, Sagitario, que la primera persona que llegue a tu vida es una persona ya para una relación. Todo lleva su proceso, Sagitario. Todo lleva su proceso. Vamos a seguir. Sagitario, solteros. Yo te digo una cosa, Sagitario. Si con esta persona que he visto yo, que es de otro lugar, que viene de otro lugar, que está en otro lugar, tú eres paciente o ambas partes sois pacientes, yo te puedo decir que tú con esta persona vas a estar de forma estable y cara al futuro. Ahora, no puedes correr. Aquí dicen las cartas, no corras. No presiones, no atosigues. ¿Bien? Ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario que estáis de novios. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Noticias, noticias, ¿de qué? ¿De qué noticias, Sagitario? Noticias que aquí dicen, por un lado son buenas, por otro lado es el fin de algo, el fin de una etapa, el fin... es como pasar a otra fase, Sagitario. Pero por otro lado, para unos son buenas y para otros no son tan buenas. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Esa noticia que llega dice que cambia muchas cosas en la relación. Que cambia muchas cosas. Que si alguno de vosotros habíais planteado... ¿Una separación? Que esta noticia alarga, incluso paraliza esa separación, ¿vale? Incluso te la piensas. ¿Bien? Entonces esto es positivo para la relación. ¿Bien? Y dicen que esta noticia la vais a tener, Sagitario. Durante un desplazamiento, durante un viaje o algo por el estilo, vais a tener esta noticia. Durante un viaje. No estáis... Cuando tú recibes la noticia, o cuando recibís la noticia, no estáis en el lugar de residencia. Así lo dicen las cartas. Yo voy a hablar aquí de algo que dicen... Hay una cosa que dicen aquí y es... La sabiduría de uno de los dos, o la sabiduría, la experiencia, lo que sea. Que la experiencia hace la sabiduría, van de la mano. También os lo digo. La sabiduría no es solo estudiar. También hay que estudiar, pero que... ¿Me entendéis? Dicen, la sabiduría de uno de los dos... Hace muy poco probable una separación. O sea, lo que quiere decir es que uno de los dos... Sabe muy bien cómo manejar esta relación, llevándola para donde quiere. La dirige. Pero así, sutilmente. ¿Bien? Esto no es malo ni bueno. Yo te digo lo que me transmiten. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Sagitario. Sagitario. Recompensa para la relación, una recompensa, algo prometido de hace mucho tiempo llega, pero no lo vivís los dos de la misma forma. Sí, es lo que dicen las cartas. No se vive de la misma forma, no se vive con la misma intensidad. Por eso en un principio vestían, para uno es muy bueno, pero para otro no lo ve tan bueno. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. Hay muchas cosas aquí, sagitario, que tenéis que vivir todavía y vais a tener posibilidad, muchos de vosotros, de comprometeros muchísimo más a raíz de estas noticias que vienen, de estos acontecimientos. Que también dice, el hecho de que os comprometáis más no quiere decir que no vaya a haber amenazas en vuestra vida, que las va a haber circunstancias en la vida, pues como en la vida de todo el mundo. Que esto no quiere decir eso, quiere decir que pasáis a otra fase, otra fase importante, lo esperado, lo prometido de hace tiempo. Muy importante. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor, te dice. Es mejor que tú te lleves por lo que sientes. Hay veces que no hay que poner las cosas en una balanza y mucho menos que cosas, lo material o el amor, o lo emocional. De eso hablan, tu mensaje, cariño. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario, yo veo muchos de vosotros que estáis como esperando recibir noticias o algo por el estilo. Yo te puedo decir, Sagitario, mira, yo veo avances, yo veo mucha fuerza, pero también veo que debes de cambiar de hábitos. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje general. Es el momento de avanzar, Sagitario. Es el momento de dar un paso más, sin miedos, dice. En todos los aspectos de tu vida, es el momento de arriesgar. Es buen momento de compras importantes, Sagitario. Ya me contaréis. Sagitario, te voy a dar un número, el número 23. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!